El ex esposo de Jenny Rivera, el beisbolista Esteban Loaiza, fue detenido el pasado viernes 9 de febrero y ahí está la ficha, para que no digan qué es invento, fue en San Diego a las 17.56 y fíjense ahí dice que lo acusan por posesión de cocaína y heroína, pero 20 kilos, por supuesto, pues eso es para venderlo, ¿verdad? Y fue acusado por las autoridades de Estados Unidos de portar estos kilos. Y ahí en esa ficha, también dice que el día que tiene que estar en la corte es el 14 y son tres acusaciones distintas. Oye, a ver, ¿y está detrás de las rejas ahorita o está afuera? Sí, ahorita está detenido y le piden 200 mil dólares, que son casi cuatro millones de pesos, de fianza. Sí podrá salir, pero la audiencia es el 14. ¿Y de dónde va a sacar ese dinero? No tiene dinero. De lo que le quitó a Jenny no podrá hacer. ¿De lo que dicen que se llevó de esa caja fuerte? ¿Quién sabe? Pero sí está delicado el asunto, ¿no? Fíjate que la última vez que yo vi a Loaiza, nos tocó juntos, o sea, ahora sí que nalga con nalga, en el show de Julián Álvarez aquí en Texcoco, y este... Trae una novia, así tipo Jenny Rivera. Haz de cuenta Jenny Rivera. Sí, muy parecida, me acuerdo. O sea, con las pompas a... Igual que Jenny Rivera. Pero yo no entiendo, después de haber sido beisbolista, haber ganado mucho dinero, tener una carrera exitosa en el deporte, ¿en qué momento se les hace fácil mezclarse con las drogas? ¿En qué momento? O sea... No lo sé, y aparte me parece una tontería porque el señor Esteban Loaiza el pasado viernes acaba de enterrar su carrera y su reputación, que la dejó en la frontera de Tijuana con San Diego. Qué barbaridad. Pues ahora ya en Estados Unidos va a quedar fichado. Hay buenas noticias, ¿no? Y fíjate que Aislinda Arbez está...